Hola a todos, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo les va? Como ven, ya estoy pasando los primeros fríos aquí en Sudamérica, en Bolivia. Estaba yo pensando que ustedes seguramente también ya están recibiendo esos primeros rayos de sol que les anuncian una bonita primavera y un bonito verano. Eso siempre es una buena noticia. Sin embargo, yo no soy mucho de invierno, pero reconozco que hay cosas muy bonitas del invierno que me atraen. Tomarme un rico café, conversar, tener una buena conversación, repasar cosas de la casa, estar en casa, disfrutar de la vida familiar y dejar un poco esto de los compromisos sociales. Así que hoy yo estaba haciendo una de esas cosas que en invierno me gusta hacer muchísimo y que obviamente con motivo de esta gran humedad que existe en Sudamérica en esta temporada, tenemos el 91% de humedad. Se nos arruinan muchísimas cosas, incluso muebles, ¿no? Así que estaba moviendo algunos de ellos y encontré unos álbumes de foto. ¡Ay, qué nostalgia, qué nostalgia, amigos, de tantos momentos maravillosos de mi vida que hoy quiero compartir con ustedes los álbumes así de forma rápida. No tengo muy buena luz, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, con imágenes, les tomé fotos a esas fotos para prever un poco esto a futuro de que se arruinen, que se sigan arruinando con la humedad. Y estaba sorprendida de ver la calidad de los antiguos álbumes de fotos, es decir, esos álbumes que permanecen todavía con ese pegamento que fija muy bien, que fija muy bien la foto y que además protege de la humedad. Y les voy a mostrar algunos otros detalles de los errores que cometí al guardar las fotos. Y como les digo, para mí que he sido siempre, bueno, por ser periodista, una apasionada de las fotos en papel. Eso quería recordarles. Me encanta la foto en papel. Yo no concibo en mi vida, no sé si por la edad que tengo, para mí la foto es la foto en papel y la repaso y la pongo y la recuerdo siempre, ¿no? Cuando hacemos estas fotos digitales, pues están ahí guardadas y no es igual. Para mí no es igual. Así que las aprecio muchísimo y comparto con ustedes hoy en medio de este desorden que hay en mi casa por mover tantas cosas, pues voy a tratar de compartir con ustedes eso. Bueno, he dejado ahí mis chanclas porque esto es un tema de casi nunca acabar y he distribuido de esta forma algunas cosas que seleccioné para ustedes. Pero tengo 33 álbumes de fotos de esos antiguos, 22 en carpetas y 6 cajas de fotos sueltas. Aquellas fotos que dejé así, en cajas, ¿no? Así apiladas unas con otras, se encuentran en mal estado. No han resistido a la humedad. Sin embargo, cuando coloqué en estos álbumes antiguos, vean ustedes que ni siquiera puedo quitar el plástico, ¿no? Ahí está. El pegamento de este álbum era muy bueno. Tiene treinta y tantos años este álbum y ha sufrido poquísimos años, ¿no? Poquísimos años a pesar del tiempo. Así que vean nada más. Este sí tiene más años, ¿eh? Porque este sí tiene más años. Muchos más años. Yo no sé cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuarenta? Puede ser. Y entonces voy a mostrarles fotos y compartir así. Espero que esto sea fácil. Voy a ir mostrándole fotos de forma aleatoria. No tiene ningún orden, pero si no lo hago de esta manera va a ser un poco difícil. Bueno, miren, esto es la foto de la primer tienda de bisutería que tuve. Se llamaba Isabela, como pueden ver. Y es una tienda especial que me hizo descubrir esta gran pasión por la bisutería. Bueno, aquí encontré algunas fotitos de la época del colegio, de cuando uno se lo pasa muy bien y cuando uno es completamente feliz, ¿no? Aquí tengo esos recuerdos de las amigas durmiendo en mi habitación. Muchas, muchas amigas regadas por todos lados. Grandes días, momentos muy especiales, ¿no? Este es un viaje de algunos periodistas. La señora de aquí es la señora Gloria Limpias, con la que hasta el día de hoy de una u otra manera trabajo. Y bueno, esta es una personita muy especial en mi vida. Es el hermano de mi papá. Se llamaba Cristóbal Roda Daza. Y influyó muchísimo en nuestras vidas, en la vida de todos nosotros. Y les iré contando en otro video un poco más de él. Bueno, lo quiero muchísimo, lo recuerdo siempre. Y tiene en mi corazón, al igual que mi padre, un lugar muy especial. Esta es una fotito muy especial, me gusta mucho. Es la despedida de uno de los reinados más bonitos que tuve. Reina de la Feria Exposición en mi ciudad. Y ese es el día en el que despedí ese reinado, ¿no? Un gran recuerdo en mi vida. Bueno, miren, esta es una foto en Brasil. Amo Brasil. Ya les mostraré en algunas otras fotos. Ella es mi amiga Carmen Sonia Áñez. Es mi mejor amiga. Es madrina de Isabela. Bueno, es una personita muy especial en mi vida. Esta foto que está en papel la voy a guardar muy bien. Le voy a dar otro lugar. Él fue presidente de Bolivia. Es la señora Gloria, organizadora de Miss Bolivia. Y mi amiga Marlene, otra periodista. Yo le hice una entrevista a él. Fue la primera entrevista después de ser posesionado. Es una fotito muy especial en mi vida. Esta personita es mi hermano Rolando. Ya les mostraré a mi hermano Enrique. También dos personas que han influido siempre de manera positiva en mi vida. Aunque de forma, digamos, anecdótica, he vivido muy pocos años con ellos porque ellos siempre estuvieron en internado, estudiaban en unos internados. Bueno, esta foto y esta foto fueron tomadas en Benazal, que está en España, en Castellón de La Plana. Ahí fue donde nació mi abuelo y esa fue una visita. Amo ese lugar. Tengo muchos deseos de volver. Otra amiga muy especial, Susy Prado. Y esta fotito es en un lugar que se llama Roboré, que ahora es un gran centro turístico en la zona del oriente. Ya, las fotos están para eso, para recordarnos la vida, ¿no? Ella es... ¡Qué gordita que estaba aquí yo! Ella es una cantante, Zulma Yugar, una voz potente, poderosa, preciosa. No sé cómo más describir. Es una cantante boliviana y ya todavía vive y todavía canta muy, muy bien. Tiene unos temas maravillosos. Bueno, aquí estoy con mi amiga Mariana, otra periodista. Y en el centro está Claudia Andrea Arano, una Miss Bolivia con la que pasé muchos años de mi vida por una manera u otra. Es decir, antes y después de ser Miss Bolivia, yo continué alrededor de su vida cubriendo, haciendo cobertura. Esta soy yo. Esta es una fotito que me gusta mucho. Es en un viaje a Chile. Sin embargo, este es un cacique del oriente de Bolivia, concretamente del departamento del Beni, ¿no? La danza que ellos practican se le dicen macheteros, los macheteros. Así que un recuerdo muy bonito. Ella es una persona también muy especial en mi vida. Se llama Maruja. Vive en Garrucha, en España. Es como otra mamá. Bueno, me encontré otra mamá estando en Andalucía y viví junto a ella momentos preciosos. Me sentí acogida, querida y ella sabe que yo soy su hija. Tiene un hijo que se llama Daniel. Ella es Isabela y una vecinita. Y madre mía, tengo que verla, tengo que verla. Esta es una foto del día de mi matrimonio. Es una fotito que me gusta mucho. Como ven, yo siempre usando aretes muy grandes y un arreglo un poco ahí español. Para todas las personas, nuestro matrimonio es un día muy especial. Y esta foto, claro, marca mi vida. Aunque no hubiera funcionado, pero marca la vida de las personas. Bueno, esta es una casa que representa, no sé, media vida de mi vida. Se llama Chané, este lugar. Yo aquí nací y aquí viví hasta los seis o siete años cuando me tocó ir ya a la escuela. Y es una casona inspirada en las casonas que hay en España. Mi abuelo la hizo tal cual, seguramente existían en su pueblo. Y aquí hemos pasado, madre mía, una vida inolvidable. Inolvidable. Chané aún existe y aún es de mi familia. Y esta es una fotito, mi gordita, mi madre. Ahí yo vestida para una fiesta, me parece patronal, en Cuevas de la Almanzora. Mi madre fue a visitarme y amo esta foto. Bueno, y aquí hay varias. A ver, de forma aleatoria. Esto cuando leía las noticias en Canal 5, el que está a mi lado es Ramiro Onzueta, un compañero de trabajo que leía las noticias conmigo. Hay otras fotitos por ahí. Y yo, chicos, soy una amante de los cruceros. No se imaginan. Esto para mí puede ser mi perdición. Bueno, me encanta, me encanta el viaje en crucero, ¿saben? Yo no soy así mucho de elegir por decir me voy a Brasil y me voy sin rumbo. No, a mí me gusta que me lleven con todo organizado y que yo tenga la mayor seguridad posible dentro de la inseguridad que significa estar en el mar. Bueno, este es un primo muy querido. Yo siempre digo es como mi hermano. Es mi hermano, ¿no? Se llama Pili. Está bailando un vals con mi mamá. Es una persona especial para mi mamá, para todos mis hermanos y los hermanos de él también. Son hijos todos de un hermano de mi padre. Mi padre tuvo 12 hermanos, ¿no? Mi padre era casi el mayor, digamos así. Entonces tuvo mucha relación con el papá de Pili, que también se llama Cristóbal. En realidad su nombre es Cristóbal Rodavaca y su papá de él, Cristóbal Rodadaza. Bueno, esa es la diferencia. Ay, mi niño tan guapo que es. Hasta el día de hoy es el guapo. Esto es en París. Es un viaje muy especial. Hay otra fotito. Enseguida les cuento un poco más de eso. Este es un viaje también significativo y el lugar es maravilloso. Esto es el Salar de Uyuni que muchos de ustedes cuando buscan algo de Bolivia encuentran este lugar que se encuentra en Bolivia. Concretamente en la zona de Potosí. Bueno, por si lo siguen buscando. Este lugar es precioso. Este es como un infinito de sal. Lo que está abajo, que parece unas losetas, son sal. Son extensiones y extensiones de sal. Y yo aquí en este viaje me encontraba embarazada, pero no lo sabía. Por eso esta fotito es muy significativa para mí. Es un lugar precioso. Se los aconsejo cuando la gente me dice, dime un lugar de Bolivia que no me puedo perder. Pues bueno, el Salar de Uyuni es un lugar que no se pueden perder. Bueno, estaba con este chulo, muy así altiplánico. Me encanta esta foto. Y aquí en la pancita, pues Isabela. Bueno, y esta es otra foto que me gusta también muchísimo. Es un lugar famoso en el mundo. Mi país tiene lugares imperdibles. Esto es en el lago Titicaca. Bueno, es el lago más alto del mundo. Y yo cuando estoy ahí, no hablo. Soy de las personas que cuando algo me tiene extasiada, deslumbrada, yo simplemente no hablo. Y me limito solamente a disfrutar del lugar. Es precioso este lago. Está justo ahí entre Perú y Bolivia. Bueno, para un lado y para el otro nos corresponde el lago Titicaca. Aquí Isabela en una playa que se llama Luisiret. Es una playita que ella recuerda mucho. Yo también unos días y unos años maravillosos allí. Y estas son unas fotitos así muy flamencas para mí. Bueno, mi madre me parece que fue reina del deporte. Reina del deporte era el reinado así más importante en mi ciudad. Y qué cuerpo de mi mami. Yo siempre le hago broma al respecto de esta foto. Bueno, pues estas tres fotos, a ver si consigo mostrarles así, no sé. Quizás, sí. Esto fue en un concurso de modelos en Miami. Sonó el teléfono. Mil disculpas. Les decía, estas fotos son en Miami en un concurso de modelos. Y este día en concreto fue cuando se realizó el spot publicitario de Coca-Cola Light. Cuando Coca-Cola Light se lanzó al mundo, ¿no? Digamos que este era el video publicitario para la zona de América Latina, ¿no? El video para la gente de habla hispana. Así que fue un sueldo muy importante que recibí. Un dinero muy importante. El primero, el más gordo, como le podemos decir. Y fue una experiencia increíble y un recuerdo maravilloso, ¿no? Me gusta muchísimo. Ay, qué pena. No sé si se ve bien, pero fue un recuerdo especial en mi vida. Bueno, aquí yo he sido una persona, no sé, desde que antes que se ponga de moda este tema de Animal Print, yo no podía abandonar esa idea de usar cosas de leopardo, ¿no? Muy, muy así de la selva. Entonces es una fotito que me gusta mucho, que me trae muchos recuerdos de aquella época en la que yo solo vestía con cosas así, atigradas, leopardo, llámenle como quiera. Bueno, aquí hay otras fotos en Benazal, en Castellón de la Plana. Ella es una personita muy especial en nuestras vidas. Se llama Hilda. Vive en Madrid actualmente, pero ella se fue con nosotros a España porque cuidaba a Isabela, ¿no? Pero bueno, yo le llamo cuidar, pero yo creo que era como una mamá para mí y para Isabela. Una persona muy querida que mantengo siempre contacto con ella y a pesar de que ya no continúo trabajando con ella, para mí es como una hermana. Ella siempre, ella y yo siempre decimos que un día vamos a terminar viviendo juntas, viejitas las dos, en algún lugar, pero juntas. Así, vamos a seguir pensando de esa manera. Esta es una foto también especial. Es la construcción de esta casa donde vivo, que por mucho tiempo era yo la única que vivía aquí en plena selva. Se estaba construyendo una casa al lado, pero nadie quería habitarla porque era un poco lejos. Y ahora ya todo está poblado, pero significa mucho. Para mí fue la casa que construí sola, es decir, con un esfuerzo único y en solitario. Y de hecho, que tan sola me pensaba yo que iba a pasar la vida, que construí solo un dormitorio y todo lo demás era área social y escritorio, pero como dormitorio solo uno, ¿no? Así las vueltas que da la vida, las cosas como cambian. Miren, les quiero mostrar esta fotito. Este es un grupo de amigos muy cercano, muy cercano de siempre, de siempre, ¿no? Así, de esa gente que uno ama muchísimo. Él se llama Fernando, es padrino de Isabela, una personita que me ayudó con Isabela en todos los momentos, ¿no? Pero en el momento más importante que fue cuando vino Isabela al mundo. Él estuvo como mi mejor amigo ahí, firme, a mi lado y apoyándome siempre. Aquí estoy yo, Jorge, Patricia, Tacho, Sandra, hoy no me recuerdo él y Susi, mi amiga Susi, que ya se las mostré en otra foto. El ruido que escuchan es de los autos de la calle, inevitable, amigos. Esta es una fotito muy especial para mí, soy yo, vestida de japonesa. Estuve llorando mucho tiempo porque no me gustaban las fotos y luego me engañaron con algún juguete. Y de mi niñez, esa era casi que la única foto en la que no aparezco llorando, ¿eh? Nuevamente, mi amiga, mi mejor amiga Carmen Sonia en Brasil, un viaje inolvidable para las dos. Somos de esas amigas que estando solteras nos ha gustado viajar juntas y a las dos nos gusta mucho Brasil. Esto fue para un año nuevo. Bueno, aquí está mi papá, mi papá, mi mamá y también una personita muy especial, mi prima Ariany, que quería mostrarle y no sabía cómo encontrar una fotito de ella. Espero que este video tenga una buena calidad. Esperemos que sí. Ella es Ariany y la mamá de Ariany, que es la tía Elena. Bueno, la tía nena, gente muy especial. Aquí otra fotito en Brasil. Qué manera, cómo, bueno, en algún otro video les contaré de Brasil, ¿no? Me parece que por momentos no se enfoca bien y me preocupa mucho, chicos, chicas. No sé, ahí, quizás si acercándome, no lo sé. Siento que la cámara se desenfoca por momentos. Este también es un viaje especial a Roma, en el Coliseo. A los 15 años me hicieron un regalo de un viaje a Europa. Esta es una fotito que me río mucho y mis amigas también porque estoy fingiendo ser así. Atrás ya ven, hay una virgen de Fátima o de Lourdes, no lo sé. Yo estudié en un colegio de monjas, Cardenal Cushing, y eso fue un momento loco de hacerme una foto así, de esa manera, que ahora mismo me arrepiento, pero que la guardo con muchísimo cariño. Bueno, miren, ella es mi hermana Marisol y su esposo Mario con mi madre, ¿no? Es una hermana de la que les he hablado poco, pero les voy a comentar un poco más. Vive en otra ciudad y tengo, por motivos de que no he estado aquí, tengo muy pocas fotos de ella. Bueno, aquí tengo dos fotos, pues casi parecidas, ¿eh? No sé cómo acercarme. Miren, él es el rey de España y la reina. No consigo poner nítida la cámara. Aquí, aquí el rey Juan Carlos, doña Sofía, y esa soy yo. Él estuviera en el comité de bienvenida a los reyes de España cuando visitaron Bolivia. Bueno, un recuerdo también para mí muy especial y guardo siempre estas fotos para mostrarle a Isabela, ¿no? Que yo estuve siempre, yo estuve siempre ahí cerquita de España de muchas maneras en mi vida. Estas dos fotos también son especiales porque se hospedó en mi casa, en la casa del hermano, de mi padre, los duques de Cádiz. Bueno, aquí, aquí está el duque de Cádiz y ella, la esposa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Me lo van a escribir aquí, la que era nieta de Franco. Caramba, me olvidé, ¿no? Aquí, esa es mi abuela, la mamá de mi padre, el duque y la esposa. ¡Qué memoria, qué memoria! Por favor, me escriben ahí, bueno, Carmen, ¿no? Carmen, ¿cuánto? Martínez, ¿cómo se llama ella? ¡Qué increíble mi memoria! Bueno, esto, esto era en Benazal, un lugar que más adelante se los voy a mostrar. Ella es Libertad Lamarque, una entrevista que me tocó hacerle, una de las primeras entrevistas preciosa, esta señora, esto fue en Miami. Yo, qué tan jovencita, tenía 16 años apenas ahí cuando yo la entrevisté y guardo un bonito recuerdo. Aquí, esta fotito también es muy especial, fue la primera entrevista de mi vida. Él es un pintor, se llama Lorgio Vaca, aún está vivo. Ahí yo creo que tenía 16 años, más o menos. Ven la grabadora que tenía en mano y al fondo aparece uno de los cuadros. Él hace cuadros y murales, unos murales muy famosos en mi país que están casi en todas las rotondas de mi ciudad. Lorgio Vaca, además una persona de una u otra manera, también ligada a mi familia. ¡Qué pequeñita yo! ¡Dios mío! Bueno, aquí, este es en el Hotel Los Tajivos, estoy yo aquí, aquí, aquí. Es un grupo de mises que vinieron a mi país para participar de Miss América Latina. Por ahí hay otras fotos, ya les iré mostrando. Bueno, esta es una fotito especial, esta fue tomada en Cancún, la primera vez que fui a México. Estaba así, ¿no? Estaba así, digo, ¿cuántos años tenía? Veinti, veinticinco, más o menos, veinticinco años, la primera vez que fui a México. Y de ahí, no paré de ir, no paré de viajar. Esta fotito fue en ese concurso, en Miss América Latina. Es un traje típico, hecho con unas semillas que se llaman Sirari, en Bolivia. Y aquí, no sé, creo que tenía como también quince años, fue para un desfile, el primer desfile de modas en el Country Club Las Palmas. Así se llama este lugar, lo recuerdo perfectamente, qué nervios que tenía. Ahí comenzó todo. Y bueno, esta sería una fotito de una, yo antes hacía campañas de concientización. Y esto era para que pare la gente de fumar y de beber, ¿no? Y bueno, todo tipo de excesos. Así me trae muchos recuerdos porque trabajé muchísimo. Otra foto de los barcos. Esta foto también junto a Susana Taravillo, leyendo las noticias. Creo que la he puesto varias veces en Facebook. Y aquí, esto es Isabela, la que está en brazos es Isabela. Y esta es una cholita paseña. Es en el Palacio de Gobierno, en la Ciudad de La Paz. Yo le pedí a ella que por favor alzara a Isabela. Y ella gustosamente posó para, yo quería tener, yo quería mostrarle a Isabela esta foto más adelante. Y efectivamente a ella le gusta mucho ahora, le gusta mucho la cultura de Bolivia. Y a mí me encantan esos vestidos. Miren nada más, esa pollera, esa mantilla. En fin, me encantan los sombreros, la elegancia que tienen ellas para vestirse. Todos estos broches y aretes son carísimos y son preciosos, labrados a mano. Bueno, esta es otra fotito haciendo cobertura para un periódico, para el periódico El Mundo. Es en la época de carnaval. Yo creo que estos momentos haciendo cobertura periodística en la farándula de Bolivia, cambió muchísimo el rumbo de mi carrera. Yo creo que llegué a tal nivel de especializarme en eso, en la farándula, que marcó, por así decirlo, ya un estilo de periodismo. Me trae muchísimos recuerdos. Hoy me cansé de hablar y ustedes de mirar seguramente. Él es Luciano Benetton, de la línea de ropa italiana Benetton. Y a él le hice una entrevista que también recuerdo con mucho cariño, porque él se sintió muy cómodo. Me dijo que había sido una entrevista diferente, muy especial. Y que mi forma, digamos así, de preguntar, transmitía mucha confianza y que él me había dicho cosas que no se las había dicho a nadie todavía. Así que, bueno, para mí fue un gran aliciente. Aquí, nuevamente, este tío muy querido, Cristóbal Roda Daza, hermano de mi padre, que al igual que mi padre, sin quererlo, los dos me enseñaron muchísimo de la vida, de los negocios, de las reglas, de la etiqueta y del respeto. Mi padre, haciendo lo que más le gustaba hacer, pescar. Qué manera, qué manera de gustarle pescar y a mí de comer sus pescados, ¿no? Y él pasaba muchas horas en silencio, pescando, y de él aprendí bastante de la pesca. Bueno, este es mi hermano Enrique, en el centro. La señora de rojo es su exesposa, Sisi, que es una persona especial también en la casa. Es como una hermana para nosotros. Y mi madre, a la derecha, que está de negro. Esto es para la graduación de mi hermano. Mi hermano Rolando y mi hermano Enrique son, no sé, personas que al fallecer mi padre, un poco han sido para nosotros como padres, ¿no? Este es este otro lugar que les decía Benazal, donde se hospedaron muchos españoles que llegaron a Bolivia y siempre fueron enviados a este lugar porque, digamos, la referencia un poco así era que habían otros españoles en Bolivia, que era mi familia. Y por esta razón, este es un lugar precioso, tiene esa laguna ahí al fondo. Son los hermanos y algunos sobrinos de mi padre, ¿no? Como les dije, mi papá tuvo dos hermanos. Ay, encontré esta foto, la voy a guardar porque algún día me quiero volver a hacer este corte de cabello. Es un estilo que me gusta mucho. A ver, ya me cuentan ahí ustedes qué opinan. Voy a poner la parte para poder hacerme de nuevo este corte de cabello. Bueno, nosotros somos, uy, no sé cuántos primos hermanos y no sé cuántos sobrinos, pero me parece que llegamos a los 130 entre unos y otros, ¿no? Y yo estoy por aquí, por aquí, por aquí. Y estos son primos hermanos. Bueno, mi familia es muy, muy grande. Esto es en la catedral de mi ciudad el día que nos graduamos de bachiller. Esa foto y esta foto son las compañeras de colegio. Son las compañeras, este es mi colegio, es un jardín. Las monjas eran españolas e italianas. Ella es Patricia, mi primera amiguita en el Parque del Arenal. Es una personita muy especial que el motivo de la distancia, simplemente por la distancia. Por la lejanía de estar de un país a otro. Y bueno, amigos, esta fotito la guardo también, es la única que tengo en este lugar, que es como un pequeño desierto, un oasis, ¿no? Se llama Lomas de Arena y en Bolivia, mucha gente que quiere conocer Bolivia, pues se identifica también por las Lomas de Arena, este lugar que merece la pena. A ver si consigo mostrarles. Esta soy yo de bebé. Aquí cargándome un poco mi hermano Enrique. No veo que se enfoque bien en algún momento. Y esta es una fotito también, digamos así, favorita, ¿no? De pequeñita. Y esta gordita también soy yo, como siempre, comiendo chocolates. Ahí, ¿para qué más? A ver, continuemos. ¿Qué manera de ser largo esto? Este es en un viaje a Argentina, en esas aerosillas. Yo aquí en este momento ya tenía el cinturón de seguridad, pero ya había hecho todo un recorrido de no sé cuántos minutos sin cinturón. Y mi madre, por supuesto, casi muere del susto, ¿no? De pensar que me podía pasar algo peor. Bueno, aquí yo trabajando de periodista. Este señor es el alcalde Percy Fernández. Aquí está joven, ¿eh? Les estoy hablando de veintipico años. Aquí todavía él está joven, pero hoy le voy a poner por acá alguna fotito de él actualmente. Actualmente sigue siendo el alcalde de mi ciudad. Y miren yo, era una niña ahí todavía. Él también estaba joven y han pasado pues los años. Él sigue siendo alcalde y bueno, ahí está la foto. Este es otro político también muy querido y un colega de trabajo en el periódico El Mundo. Este es otra fotito en otro traje típico de Bolivia. Esto es otro traje típico de la ciudad de Sucre. Y este es el traje de la Diablada, que es un traje que gusta muchísimo. Corresponde entonces al segundo carnaval más importante del mundo, que es el Carnaval de Oruro, donde se danza mucho la Diablada. Bueno, aquí tengo otra fotito en esas lomas de arena. Esta es la única foto grande, así que me queda de este reinado que me gustaba mucho. Y aquí conocí a muchos cantantes, pero digamos así que muy cerca estuve de Braulio. Esta es la señora Gloria con la que trabajo aún hoy. Y mi hermano Enrique, ¿no? Que estaba conmigo en... Yo trabajaba en la radio de mi hermano. Y aquí haciendo cobertura periodística. Este es el segundo viaje a México, donde ya fui como periodista, ¿no? La guardé esta foto porque la voy a tratar de recuperar. Amigos, espero, espero de verdad que hubieran pasado un momento especial conmigo. Mil disculpas que este video tan largo. Ya ven cómo se nos ha pasado el tiempo. Un beso para todos. Chao.